Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor a medida otra vez Las mil y una noches que pasé Contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé Contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar Por dejar asomarse a los pelos en mi espejo Tu mirada vacía, mi costumbre de huir Tu forma de amar, siempre a medias, siempre loca, siempre a destiempo Tenía que acabar con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé Contigo Contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar ¡Gracias! 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 Las mil y una noches que pasé Contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Las mil y una noches que pasé Contigo Contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar Las mil y una noches que pasé Contigo 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 Contigo